¡Oh, Dios mío! ¿Dónde puedo esconderme? Espero estar a salvo aquí abajo. ¿A dónde fue? Sé que está por aquí en alguna parte. ¡Oh, no! Creo que sabe dónde estoy. ¡Debajo de la mesa! ¡Oh, Dios mío! Estuvo cerca. ¡Oh! Logré pasar con todos estos bocadillos. Tengo todos mis favoritos aquí. No puedo esperar para comerlos. Espera. ¡Mira! ¡Madison tiene bocadillos! ¡Atrápala! ¡Y esos deliciosos bocadillos! ¡Oh! ¡Esta vez trajo las papitas buenas! ¡Oye! ¡Dame algunas de esas! ¡Deja de acaparar todo! Gracias por los bocadillos, Madison. Estaban geniales. ¿Qué acaba de suceder? ¡Se comieron todo! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Ni siquiera me dejaron una migaja! ¿Qué? ¡También arruinaron mi cabello! ¡Este es el peor día de todos! ¡Sin bocadillos y con aspecto desordenado! Espera. Soy el mago de los bocadillos y de la moda. No te preocupes, Madison. Solucionaré tu falta de bocadillos y tu desordenado look. Este anillo te traerá una gran alegría cuando necesites botanear. ¿Este anillo? Quiero decir, me gusta, pero no lo entiendo. Oh, supongo que tengo que hacer todo por aquí. Este anillo está hecho de un recipiente pequeño. Quita la tapa. Ahora decórala como prefieras. A mí me gustan los diamantes de imitación. Para este anillo, puse los diamantes alrededor del borde. También me gustan las flores, así que esta flor azul es la pieza central. Ahora es el momento del siguiente paso. Tomé el fondo del recipiente y agregue un poco de pegamento caliente. Luego agregue el aro para el anillo. Me aseguré de que los colores coincidieran porque soy un mago de la moda. Y es hora de llenar el recipiente con el micro bocadillo de tu elección. El contenedor está lleno. Es hora de ponerse el anillo. Ahora estás lista para la moda y los bocadillos, Madison. El mago me dio un anillo de bocadillos. ¡Soy tan afortunada! ¡Oh, no! ¡Aquí tienes! ¡Tómalo! ¡Ah! ¡Bicho raro! ¡Funcionó! ¡No se dio cuenta de los bocadillos de adentro! Hablando de los bocadillos de adentro, es hora de abrir este anillo. ¡Mira todos estos deliciosos dulces! ¡A mi boca vas! ¡Delicioso! Ahora estoy lista para aprontar el resto del día. ¿Eh? ¿Una fiesta de sirenas? ¡Cuenten conmigo! ¡Lista! ¡Pongan música! ¡A bailar! ¿Hola? ¿Dónde están? ¡Hola! ¿Me equivoqué de sitio? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Y la fiesta? ¿No hay nadie? Olvídenlo. Debo estar cerca. Amiga, ¿dónde será la fiesta? No pienso rendirme. ¡Soy una perdedora! ¡Hola! ¿Qué tal, amiga? Ven a la fiesta. ¡Ya voy! Usaré estos. ¡Woo! ¡A festejar, amigos! ¡Pensé que nunca los encontraría! ¡A bailar! ¡Oh, Felpardo! ¡Esta película es espeluznante! ¡Oh, Dios mío! ¡No debería seguir viendo esto, Felpardo! ¡Oh! ¡Un estómago vacío tampoco es bueno! ¡El yogur ayudará! ¡Lo tengo! ¡Hasta un lado, Felpardo! ¡Oh, mi sabor favorito! ¡Espera un segundo! ¡Dejé la cuchara en la cocina! ¿Podría usar mi dedo? ¡No! ¡Qué asco! Tendré que ir por la cuchara. ¡Hola! ¡Ah! ¡Monstruos! ¡Sálvame, Felpardo! ¡Oh, suavecito! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ahora no tengo ni a Felpardo! ¡Ni una cuchara! ¡Tengo tanta hambre! ¡Lamer la tapa no es suficiente! ¡Ah! Creo que acabo de tener una idea genial. Doblaré la tapa por la mitad. Ahora la desdoblaré. Luego tomaré una mitad de esta. Y doblaré eso al centro del pliegue. Lo mismo con el otro lado. Y doblaré la punta. Debo asegurarme de que quede apretado. ¡Listo! ¡Una cuchara! ¡Esto funcionará de maravilla! ¡Hora de mi yogur! ¡Sí! ¡Sabe tan bien! ¡Una cucharada! ¡Y otra cucharada! ¿Seguirá ahí ese monstruo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Yogur! ¡Aquí tienes! ¡Felpardo! ¡Te eché de menos! ¡Venga! ¡Otro día glorioso! ¡Pensé que eras tú, Rosy! ¡Oh! ¡Para mí! ¡Una estudiante tan maravillosa! ¡El escritorio está lindo y brillante para ti, señorita unicornio! ¡Muy considerado de tu parte! ¡Pero creo que me las arreglaré! ¡Ahora, ¿dónde puse mi monígrafo? ¡Oh! ¡Gracias, Rosy! ¡No es nuestra maestra la mejor! ¡Tengo tanta suerte de tenerla! ¡Eres tan buena! ¡Ajá! ¿Qué pasa, profe? ¿Quieres jugar duro? Voy a ganarte en tu propio juego. ¡Jugadores, comiencen! ¡Impresionante! ¡¿Quién ganará?! ¡Ningún arma es rival para la señorita unicornio! ¡Juego terminado! ¡Ah! ¡Esto es tan injusto! ¡Soltaré mi teléfono! ¿Estás feliz? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los dulces de esta foto? ¡De ninguna manera! ¡Nunca te lo diré! ¡Oh, hablarás! ¡Todos hablan! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Esta pluma servirá! ¿Qué piensas de esto, eh? ¡Miedo, ah! ¡No! ¡Alto! ¡Achá! ¡Eso no es suficiente para hacerme hablar! ¿Qué más puedo usar? Tal vez pueda masticar para escapar. ¡Sí! ¡La linterna! ¡Ah! ¡Espera! ¡Lo siento! ¡Espera un segundo! ¡Dime dónde escondiste a los dulces! ¡Eso no funcionará! ¡Realmente no es bueno! ¡Es hora de poner fin a todo esto! Las horquillas para el pelo siempre son útiles. Simplemente debes hacer algunos agujeros y eso lo debilitará. ¡Ahora puedo escapar! ¡Ahora debo liberar mis piernas! ¡Y escapar! ¡Está bien! ¿Y si yo... ¡Wow! ¿Dónde está? ¡Fue el episodio más gracioso! ¡Ah! ¡Mmm! Me pregunto a dónde irán. ¡Oh, cielos! ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Mira! ¡Una fiesta Pop It! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Tu Pop It es tan bonito! ¡Yo también tengo el mío! ¡Vamos! ¡Oh! Hay un guardia. Y no permiten comida ni bebida. Pero nuestros dulces... ¿Qué vamos a hacer? Realmente quería ir a esa fiesta. Oye, creo que podemos ir y llevar nuestros dulces. Mira, podemos tomar tu funda de celular Pop It. Colocaré la foto de una cámara aquí. Y luego podemos llenarla con Skittles. Un dulce en cada agujero del Pop It. Debo aprovechar el escondite al máximo. Y ahora el chocolate. Lo derretí, así que será fácil ponerlo. Simplemente lo serviré sobre los Skittles. ¡GENIAL! ¡Se ve perfecto! ¡Ya se enfrió! ¡Todo listo! ¡Eres un teléfono normal! ¡Genial! ¡Eres tan ingeniosa! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Puedes pasar! ¿No me oíste el letrero? No se permite comida ni bebida. ¡Vamos a largo de aquí! ¡Tengo mi Pop It! ¡Pasa! ¡Nunca había visto una funda de celular Pop It. ¡Me gusta! ¡Que te diviertas! Parece que no hay nadie cerca. ¡Hora de mi Pop It gigante! ¡Guau! ¡Hay tantos Pop It aquí! ¡Ven! ¡Ayúdanos con este grande! ¡Es la mejor fiesta jamás! ¡Ganaremos el concurso! ¡Vamos, vamos! ¡Vas a romper el récord! Oye, ¿quieres intercambiarlos? Oh, está bien. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hora de unos bocadillos! ¡Tarán! ¡Listo para comer! La funda Pop It se sale fácilmente. Es como una barra de chocolate casera. ¡Delicioso! ¡Come un poco! ¡Oigan todos! ¡Colamos unos dulces! ¡Comen con nosotros! ¡Buenos días, Madison! ¡Oh, eso se ve bien! ¡Tengo hambre! Veamos qué tenemos para comer. Caramelo, soda, cereal. Aburrido. Bueno, supongo que esa es mi única opción. ¡Solo tengo que alcanzarlo! ¡Oh, no! ¡Por toda mi cara! ¿Cuántos cereal había? ¡Es como todos los cereales del mundo juntos! Oye, tal vez las duchas de cereales sean la próxima gran novedad. ¡Oh! ¡O toda una sala de cereales! ¡Podría ser el primer ángel de cereales! ¡Es hermoso! ¡Un ángel de cereal encantador, crujiente y sabroso! ¿Cuánto tiempo tengo para seguir así? ¡No importa! ¡Ahí está la caja! ¡Wow! ¡Fue una extraña aventura! Abba, ¿sabes que hay una mejor manera de derramar todo ese cereal, verdad? Deja que te enseñe. Toma tu caja de cereal y dobla las solapas laterales en la parte superior. Ahora dobla una de las solapas más grandes restantes bien y apretado. Pon tus dedos en el costado de la caja y empuja hacia adentro mientras aprietas la parte superior de la caja. ¡Bien y apretado! ¡Solo así! ¡Ahora se ve bien y seguro! ¡Gracias, Madison! ¡Ahora es el momento del desayuno! ¡Oh, no soy inteligente tan temprano en la mañana! ¿Quién lo es? ¡Ah! ¡Hay un cuerpo en mi casillero! ¡Ugh! ¿Por qué tantos critos? ¡Zombie tratando de dormir! ¡Suponer que es hora de que Zombie vaya a la cama! ¡Oh, Dios mío! ¡Los zombies siempre me sobresaltan tanto! ¡Oh, Dios mío! ¡Por qué siempre hay zombies alrededor! ¡Pero oye! ¡Realmente creo que esto nos dará un montón de reproducciones! ¡Hay un ataúd aquí! ¡Zombie poder dormir! ¡Oh! ¡Zombie necesita peluche para ayudar a dormir! ¡Tan suave y blando! ¡Zombie amar unicornio! ¡Es hora de que Zombie se despierte! ¡Zombie amar buenos días! ¡Oh! ¡Zombie amar buen jugo por la mañana! ¡Mmm! ¡Jugo de sangre muy refrescante! ¡Hora de que Zombie se vista para el día! ¡Zombie verse increíble! ¡Reina del estilo! ¡Es el despertador! ¡Supongo que es hora de levantarse! ¡Me siento tan descansada! ¡Amo estos pequeños enenúpares! ¡Oh! ¡Mi cabello necesita algo de atención! ¡Esto definitivamente no funcionará! ¡Es hora de usar mi magia de agua! ¡Así es! ¡Está mucho mejor! ¡La ropa también es bastante linda! ¡Buen trabajo, magia de agua! ¡Ahora estoy lista para comenzar el día! ¡Mmm! ¡El suelo está bastante mojado! ¡Ah! ¡Estará bien! ¡Le dije a ese pájaro que no quiero más semillas! ¡Ah! ¡Es hora de levantarse! ¡Mejor apago esta alarma! ¡Ojalá pudiera volver a la cama! ¡Oh! ¡Mira qué desorden! ¡Menos mal que tengo poderes de aire! ¡Vamos, viento! ¡Haz tu magia! ¡Oh! ¡Me siento tan linda! ¡Eso fue fácil! ¡Hora de ir a la escuela! ¡Odio ese despertador! ¡Tal vez pueda simplemente ignorarlo! ¡No! ¡Todavía puedo oírlo! ¡Está bien! ¡Ya es suficiente! ¡Supongo que es hora de salir de debajo de mis sábanas! ¡Ojalá pudiera dormir todos los días! ¡Oh! ¡Una fogata! ¡Eso sería tan agradable y cálido! ¡Oh! ¡Mi cabello no se siente bien! ¡Voy a necesitar un poco de estilo! ¡Oh! ¡La magia de fuego es asombrosa! ¡Me veo muy linda! ¡Es hora de sorprender a todos en la escuela! ¡Qué cálido resplandor! ¡Es una manera tan deliciosa de despertar! ¡Gracias, plantas, por mantenerme caliente! ¡Adelante, tomen sol! ¡No puedo llevar esto a la escuela! ¡La magia de tierra puede solucionar este problema! ¡De hecho, este atuendo es natural y no requirió esfuerzo! ¡Sólo le daré a mi cabello una rápida cepillada! ¡Estas flores son adorables! ¡Perfecto! ¡Estoy lista para el día! ¡Tomo mi mochila y me voy! ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto en las noticias? ¡Buenas noches! Tenemos historias importantes para esta noche. ¡Esperen! ¡Hay noticias de última hora! ¡Oh, por Dios! ¡Parece que ha habido un ataque de una nave alienígena! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esa luz? Será mejor que vuelva a comprobar. ¡Viene de afuera! ¡Oh, no! ¡Eso no es bueno! ¡Los alienígenas están aquí! Está bien. Es hora de ser inteligente si quiero salir de esto. Ningún extraterrestre entrará aquí. No mientras tenga esta cuerda. Ese lado está atado, así que ahora necesito atarlo aquí también. Está en su lugar. Ahora un poco de superpegamento. De ninguna manera los extraterrestres podrán con estas cosas. Es hora de exprimirlo por todo el tapete. Hmm, parece que eso es todo. ¡Oh, están aquí! ¡Tengo que esconderme! Espera, ya no necesito esta diadema. ¡Abrío la puerta! ¡Aquí viene! ¡Es hora de que se tope con mis trampas! ¡Sí! ¡Está pegado al superpegamento! ¡Ah, ¿por qué no puedo moverme? ¡Me liberé! ¡Oh, no! ¡Mira estas flores! ¡Oh, no! ¡He cometido un terrible error! ¡Lo siento por eso! ¡Aquí vamos! ¡Todo limpio! ¡Perdón por el pastel! ¡Pero podemos compartir esto! ¡Aquí tienes! ¡Voy a buscar mi teléfono! ¡Estas selfies se harán virales! ¡Mira! ¡Filtro de alienígena! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡No puede ser! ¡Míranos! ¡Estamos en el mundo de Minecraft! ¡Oye! ¿Qué es eso? Creo que estamos en un juego. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Es como Candy Crush! ¡Será fácil! Muy bien. ¡Muévese allí! ¡Y este aquí! ¿Ves? ¡Tal como dije! ¡Fácil! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué demonios! ¡Quérame los tontos! Supongo que no era tan bueno como pensaba. ¡Wow! Realmente no te fue bien en absoluto. ¡Yo lo haré! ¡Oye! ¡Dije que lo haría! ¡Ya lo intentaste! ¿Recuerdas cómo los dulces cayeron sobre ti? ¿Escuchas? ¿Escuchas algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que terminar este juego! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡No es momento para la música! Oye, mira, una espada. Sí, esto es justo lo que necesitamos. Se siente genial en mi mano. Bueno, los detendré. Tú termina el juego. ¿Puedo hacer esto? Sé que puedo. ¿Ven esto? Sí, ahora tengo una espada. Es hora de luchar. ¡Ey! Seguro estás bien. ¡Te vi! ¡Y a ti también! ¡Oh, no! ¡Uno me pasó! ¡Lo tengo! ¡Aquí vienen aún más! Está bien, lo estoy haciendo muy bien. Así es. ¡Vengan! Hay todo un ejército. Puedo con esto. ¡Aquí! ¡Y este aquí! ¡Sí! ¡Lo hice! ¿Me escuchaste? ¡Pasé! ¿Dónde estás? ¿Qué dices? ¿Superaste el nivel? ¡Excelente! Entonces, hora de terminar esta batalla. ¡Tomen esto, villanos! ¿Listo? ¿Los alcancé a todos? ¿Gané? ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Volví! ¡Ok! ¿Listo para saltar? ¡Vamos! Bueno, Annie no está cerca. Necesito ser rápida. Definitivamente no está aquí. ¡Al fin a salvo! Usaré el escritorio para bloquear la puerta. No se puede ser demasiado cuidadoso. ¡Esto está pesado! ¡Quédate allí! ¡Oh! ¡Y esta silla servirá! Deberías hacer eso. ¡Dulce, dulce dinero! ¡Entrarás en mi alcancía! Annie nunca te encontrará. ¡Oh! ¿De verdad? Me puedo relajar. ¡Oh, no! ¡Hola, Gaby! Gracias por hablarme del dinero. Tomaré eso. Parece que me gané el premio gordo. ¡Esto terminará rápidamente! ¡Wiii! ¡Eso fue divertido! ¡Guau! ¡Hay mucho! ¡Soy rica! ¡Mi dinero! ¡Trabajé duro por él! Bueno, es bueno compartir. Mmm. Invertí el dinero sabiamente. Esta es la vida. ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡Entrégalo! ¡Bien! ¿Eso es todo? ¿Lo gastaste todo? Eh, lo hice y lo haría de nuevo. Vale la pena. ¿Alguien quiere intentarlo? ¿Quién lleva rato sin responder? ¿Por qué me mira a mí? Quisiera ser invisible. ¿Esto ayuda? ¿Qué tal? ¡Madison! ¡No! ¡Yo paso! ¡No! ¡Vaya mejora! ¿Quién quiere álgebra? ¿Cómo hizo eso? ¡Desapareció repentinamente! ¿Por qué no traje mi abrigo? ¡Ah, sí! Y ahora me derrito. ¿Está aquí? ¿Lo que hago por los niños? Si fuera rica, compraría esto. ¡Cuánta arena en mis zapatos! ¡Esa escurridiza! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Se acabaron las vacaciones! ¡Sabes que puedo verte! ¡Responde! ¡No podrás escapar! ¡Ay, ok! ¡De vuelta a clase! ¡Esperen! ¡Se va de nuevo! ¡Iré contigo! ¡Wow! ¿Debe ser tan rápido? ¡Mi superpoder no me salvó! ¡Porque el salón da vueltas! ¡Vamos! ¡Gracias a Dios, estamos en un mundo diferente! ¡No puede ser! ¡Mira lo genial que te ves! ¡Claro que sí! ¡Oh, tú! ¡Te ves! ¡Interesante! ¡Rayos! ¿Por qué me veo tonto todo el tiempo? ¡Oh! ¡Parece que pasa algo! ¿Quién crees que sea? Supongo que deberíamos ir por aquí ¡Tú primero! Eres bastante valiente, ¿verdad? ¡Bien! ¡Muy bien! Parece que me espera una pelea ¡Puedes ganar! ¡Solo recuerda lo genial que te ves! ¡Esto es muy emocionante! ¡Sí! ¡No olvides patear! ¡Y gira! ¡Usa tu abanico! ¡Tu abanico! ¡Fío! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡No es que tuviera dudas! ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¡Estuviste genial! ¡Sí que soy la mejor! ¡Oye! ¡Chico volador! ¡Es tu turno! ¡Espera! ¿Qué? ¿Yo? ¡Oh! ¡Oh! Bueno! ¡Oye! ¿Cómo estás? Quizá mejor te lo tomas con calma Bien, bien ¡Toma esto! Ese es un movimiento ridículo ¡Hagámoslo! ¡Voy a volar hasta aquí! ¡Y luego de vuelta aquí! ¡Wow! ¡Mis habilidades para esquivar son increíbles! ¡De acuerdo! ¡Tengo un nuevo movimiento! ¿Qué es eso? Simplemente me deslizaré hacia aquí ¡Je! ¡Ahora un pequeño empujón! ¡Funcionó! ¡Ahora enrollar esta alfombra! ¡Como un burrito de alfombro humano! ¡Sí! ¡Lo hice incluso sin un traje genial! ¡Solo barro el piso! ¡No hace falta que me mires! ¡Bien! ¡No hay nadie alrededor! ¡No hay moros en la costa! ¡Hora de darme un capricho! ¡Oh! ¡Sí me lo merezco! ¡Espera un segundo! ¿Qué son todas estas envolturas? ¡Algunas de mis golosinas han desaparecido! ¡Esa Jennifer debe haber encontrado mi escondite y agarrado algo! ¡Cómo se atreve! ¡Estas golosinas me pertenecían a mí y solo a mí! ¡Tendré que enseñarle una lección! Hmm... Esas cajas podrían funcionar... ¡Se arrepentirá de haber hurgado en el escondite de mamá! ¡Porque cuando hay guerra, mamá siempre gana! ¡Eso es! ¡Me he convertido en mamá Transformer! ¡Ella nunca verá esto venir! ¡Ah! ¿Está mamá por aquí? ¡No la veo! ¡Es hora de darme un capricho con un poco de la reserva secreta de mamá! ¡Sí! ¡Me encantan estas papas fritas! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! Debe haber sido mi imaginación. ¡Oh, bien! Debe haber sido mi imaginación. ¡Bien! Esa vez sé que escuché algo. ¿Mola? ¿Hay alguien ahí? Solo hay unas cajas. Debo estar escuchando cosas porque tengo mucha hambre. Ven aquí, papita perfecta. ¡Ah! ¡Eso es! Sé que hay alguien ahí atrás. ¡Me gustó la roja! ¡Ah! ¡Monstruo de las cajas! ¡El monstruo de las cajas! ¡Debió robar esa reserva secreta! ¡Perdón, perdón! ¡Nunca más robaré de la escondite! ¡Ah! ¡No me comas, monstruo de las cajas! ¡Oh! ¡Es hora de quitarme estas cajas! ¡Grito tan fuerte! ¡Eso le enseñará una lección! ¡Qué gran idea! Llegó el día de la inauguración. ¡El puesto de besos está abierto! ¡Formen una fila! ¡Busquen al verdadero amor! ¿Qué es eso? ¡Vamos a ver! ¡Selphie! ¿Qué está pasando allá? ¡Vamos a ver! ¡Solo dos dólares! ¡Una ganga! ¡Llenen este frasco y comiencen a besarse! ¡Vamos, rápido! ¡Oh, dulce! ¡Dulce dinero! ¡Vamos, bésense! ¡Hola! ¡Oh, son tan dulces! ¡Soy una genio! ¡Sí, adoro esto! ¡Muy bien! ¿Quién sigue? ¡Esto es genial! ¡Debería comprar un yate! ¡Soy toda una emprendedora! ¡Oh, la amiga! ¡Vaya! Creo que serás buena para el negocio. ¡Vas a besar a una chica! ¡Si quieres un beso, tienes que pagar! ¡Esperen que le diga a mi mamá! ¡Vamos, apúrate! ¡Cuánto dinero! ¡Muy bien, tórtolos! ¡Adelante! ¡Estoy nervioso! ¡Por fin va a pasar! ¡Oh, espera! ¡Una llamada! ¡Hola, puesto! ¡Pero la chica linda! ¿Dónde está? ¡Cielos! ¡Ven aquí! ¡Esta clase es tan aburrida! ¡Me vendría bien una siesta! Cerraré mis ojos un momento. ¡Wow! ¿Dónde rayos estoy? ¡Es una habitación sin puerta! ¡Hay muchos botones! ¡Tal vez uno me saque! ¡Wow! ¡No sé! ¡Podrían ser botones malos! ¡Tendré que ser valiente! ¡Qué rayos! ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¡Oigan! ¡Es soda! ¡Deliciosa! ¡Veamos qué más consigo! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Algún polvo! ¡No fue tan genial como la ducha gaseosa! ¡Debe haber algo mejor que esto! ¡Wow! ¡Plumas de colores! ¡Genial! ¡Son bonitas! ¡Muy bien! ¡Veamos qué más hay! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¿Está roto? ¡Wow! ¡Ah! ¡Volví a clase! ¿Alguien más fue a una caja de botones? ¡Tal vez fue un sueño!